6, 11 Vamos a correr para allá, nos quedamos quietos en lo que ha dicho el del rondo La próxima va a ser para el lado Venga, 4, 6, 5, 7, 8, 10 Haga el reloj, reloj y no se estira 1, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10 Paramos, eh, paramos